bueno buenos días buenos días aquí nos encontramos en otra propiedad que quiero enseñarles que está preciosa ok esto es un single family home miren qué hermosa lo más que me gusta que estas casas es la decoración hay que tomar ideas mis amigos mis hermanos hay que tomar ideas miren este es el master bedroom vamos por aquí tenemos doble walking closet ok uno va a la izquierda uno a la derecha así que no hay pelea de dónde va la ropa que miren qué hermoso todo esto por aquí esto es como si estuvieras en tu propio spa que mira ahí te relajas miren este shower precioso ok y vamos por aquí y quiero enseñarles la terraza de esta propiedad van a escuchar ruido porque aquí hay personas aquí en este en esta propiedad miren esto qué hermoso se ve vamos a entrar miren el pasillo lo más que me es que el pasillo es súper amplio la entrada vamos a enseñarles el cuarto principal yo empecé al revés mis hermanos porque ya yo había entrado soy yo empecé al revés miren esta habitación me encanta que está bien iluminada porque pusieron una ventana bien grande en la entrada tienen unos closets bien amplios con puertas dobles aunque vamos por aquí aquí tenemos este baño espectacular si alguna vez se han preguntado donde yo consigo una una cortina así de larga bueno pues tiene que comprar la tela porque no las venden así de larga yo creo pero miren qué hermoso y yo sé que yo estoy enseñando casa no decoración pero qué importa verdad vamos por aquí ahora aquí este es otro cuarto miren qué hermoso closet grande hermoso 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 ok ok aquí hay otro cuarto aquí hay el baño de la visita baño de la visita aquí a la izquierda aquí a la derecha el aire acondicionado este es otro cuarto más que se puede usar de oficina o de cuartos regular clóset grande también entonces les voy a enseñar aquí en la cocina y por encima hay personas aquí miren qué hermosa el acabado de el island y de toda la cocina en general aquí tenemos unas comidas que nos pusieron para los realtors y los caminetes blancos y aquí tenemos el pantry miren qué chévere es bastante espacioso y la loseta de esta propiedad es casi blanca así que se ve súper bien súper bien hacía ya saben si tienen alguna pregunta alguna duda deme una llamada al 8 13 7 7 7 0 4 2 8 8 los sueños si se hacen realidad si se hacen realidad a veces crees que es imposible a veces dices no ya no voy a poder con lo que yo me gano a la llamada no sabes las oportunidades que hay no sabes los incentivos que hay y hasta que no sepas que lo que se está ofreciendo no vas a saber completamente qué es lo que necesitas o qué es lo que tienes que trabajar para poder llegar a esa meta así que dame una llamada 8 13 7 7 7 0 4 2 8 8 que tenga buen día